Convocamos a todo el pueblo vencido a las calles a exigir y a continuar con la Operación Libertad, a continuar con el cese definitivo de su preocupación. Estamos esperando por las leales soldados de la patria, estamos esperando sin duda alguna por las Fuerzas Armadas. Hoy Maduro no cuenta con las Fuerzas Armadas, es evidente. Hay una ruptura total, lo vemos en el 5 de enero por cierto, en la cadena de Maduro.